Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hace poco un grupo de cinco hermanos entre sí me entregó el dinero para convertirlo en una vivienda y solucionarle el problema a una familia de menores recursos. Y me dijeron, queremos recordar a quienes fueron nuestros padres, porque ellos nos enseñaron a ser generosos. Ese papá y esa mamá ya han muerto, pero sus hijos están llevando a la práctica lo que de niños aprendieron. La semilla del amor y del servicio que sus padres sembraron en ellos está dando buen fruto. ¿Han pensado ustedes, los padres de familia, en lo que están transmitiendo a sus hijos? Amor, paz, comprensión, perdón o semillas de mala calidad. Lo que ahora siembren dará cosecha en el futuro. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.